Bueno, este video se va a tratar de, digamos, hoy día yo voy al estudio, voy a ver como me levanto, hago las escaleras y toda esa vaina. Ahorita estoy recién despertándome, queriendo abrir el ojo, el sueño y pereza, pero nada, la pereza se va por un lado y bueno, voy al Instagram y todo eso. Para irme para el estudio, y ahí es donde tengo que encontrarme con mi partner en el Gaspa, allá abajo, ahí vamos. Y aquí pues ya, arreglando malos pelos para salir para acá, y tú sabes, poniéndome un poco de crema, para que me lo deje un poco suave. Y ya pues, ahorita me toca salir para las escaleras y toda esa vaina, y bajar el cuarto piso, putz, que pereza, pero putz. Ah, ahí vamos. Ahora que ya estamos todos ready para salir a la calle, no sabes, como uno se pone su abrigo, su chomba, hasta calientito, porque allá el trío está monstruoso, está bien cabrón. Ahora vamos a bajar las escaleras. Qué cansado, pero bueno, hay que seguir las escaleras. Y ya, llegamos, llegamos. Ojalá, llegamos a la calle, tú sabes. Nos vemos allá en Lombrate. Chau, mi gente, vamos corriendo que se me va el tren. Ey, y ya tú sabes, mi gente, aquí ya en Lombrate, yéndome a encontrar con mi partner en el Gaspa. Vete, loco, ¿tú oye? Oye, mira, saludo a la cámara, mi partner. Y andas con estos videos tan temprano. Sí, loco, tú sabes, oye, pila que, oye. Ahorita vamos a coger el tren para irnos allá al estudio, tú sabes. Mira este puto treno que está cerrado. Cerrado, esta huevada, dice el tren. No, no, no publicito, ya tú sabes, mi gente, nos vemos después. Bueno, de más, no nos saludos. Ya sabes, yo después subo mis videos y todo. Hasta el viernes nomás, y ahí se acaba esta nota. Ya hasta el viernes, ya tú sabes. Hablamos. Bueno, mi gente, ya estamos aquí, en el tren, ya pasamos Monza, estamos polizones, miren. Cuidado con los billeteros en un show. Oye, los billeteros. Vamos aquí con el Gaspa, mira los Gaspa, está asustado por los billeteros. Y bueno, mi gente, ya tú sabes, bueno, ahorita vamos a mandar unos saludos allá a mi gente de Lecua, Naranjito, City, a mi familia allá en Naranjito, en Hispana, todo eso. Allí en España, tú sabes, la gente de Alicante City, la familia Zúñiga también, tú sabes, mi prima, mi tía, todo eso. En Madrid también, ya pues tú sabes, a las placas allí, disfrutadme un saludito por ahí en Hispana. Y ya pues mi gente, ustedes saben, aquí ya en la plena Music por fin llegamos. Aquí con el Nacho en los controles, el Gaspa ya. Dilo, 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 Gaspa. Y aquí en los controles ya están metiendo manos el Nacho ahí. Y tú sabes, aquí vamos a terminar hoy día Capel Dough. Capel Dough. Tú sabes, no veo muy bien.